Hola, gracias por visitar mi canal. Soy Emma Urdinola, health coach y apasionada por la vida y nutrición saludable. El día de hoy abordaremos un tema de vital importancia. Te voy a hablar acerca de esos alimentos ultraprocesados que no conviene que lleves a tu mesa. Quédate porque este tema seguro te interesa. ¿Qué son los ultraprocesados? Cuando hablo de ultraprocesados me refiero a esas fórmulas industrializadas, productos que han sido procesados en un laboratorio y que parecen más un experimento que comida real. Esos que tienen largas listas de ingredientes y que muchas veces no los reconoces ni los sabes pronunciar. Y yo sé que todo esto parece como sacado de una película de ciencia ficción, pero créeme, no lo es. Estos productos están diseñados para ser increíblemente sabrosos y adictivos. ¿Para qué? Pues para que sigas comprándolos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar exactamente qué contienen estos productos? Las empresas suelen gastar miles de dólares en ingeniería alimentaria para hacer que compres. No necesariamente para que estés más saludable. Ahora, un bocadito. Los productos ultraprocesados están diseñados para tener un sabor adictivo y delicioso a través de la ingeniería alimentaria. Suelen contener una lista larga de ingredientes irreconocibles que no puedes pronunciar. ¿Cómo puedo identificarlos? Hacer las compras puede convertirse en una clase de química si empiezas a leer etiquetas. Si ves que un producto contiene más números y nombres científicos que ingredientes reales que reconoces, muy probablemente se trate de un producto ultraprocesado. No te dejes engañar por las afirmaciones de marketing que tienen en la parte frontal estos productos, como natural, orgánico o saludable. Esas son solo palabras que las empresas usan para atraer tu atención. Lo realmente importante se encuentra en la lista de ingredientes. Te invito a tomar esto como un reto. La próxima vez que vayas al supermercado de compras, te invito a leer por lo menos los ingredientes de 5 productos. No te sorprenderás si encuentras ingredientes que suenan más como algún componente de combustible para cohetes que algo que realmente quisieras en tu estómago. Ahora, un bocadito. Si un producto alimenticio en el supermercado tiene más números y nombres científicos que ingredientes que puedas reconocer, es probablemente un ultraprocesado. ¿Por qué evitarlos? Ahora bien, ¿por qué deberías estar evitando estos productos ultraprocesados? Para empezar, estos productos suelen estar llenos de ingredientes como azúcar, aditivos, grasas de mala calidad y muchos otros que a largo plazo pueden tener serias implicaciones para tu salud, incluido un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. Además, estos productos pueden llegar a ser estragos en tu microbiota intestinal. Como ya te lo he dicho antes, esta es tu segundo cerebro. Y cuando desequilibras esa comunidad de microorganismos en tu intestino, puedes afectar todo. Desde tu sistema inmune hasta tu estado de ánimo. Pero eso no es todo. Algunos aditivos usados en los productos ultraprocesados pueden causar efectos neurotóxicos. ¿Sí? Oíste bien. Neurotóxicos. Así que si te importa la salud de tu cerebro, y estoy segura que sí, deberías repensar tu lista de compras la próxima vez. Y ahora, un bocadito. Consumir productos ultraprocesados no solamente es malo para tu cintura, sino que también puede afectar tu segundo cerebro, la microbiota intestinal. Así que repiensa esa lista de compras. ¿Cómo los reemplazo? La buena noticia es que reemplazar estos productos ultraprocesados es más fácil de lo que piensas. Puedes comenzar con preparaciones caseras, por ejemplo. Así no solo controlas los ingredientes que le pones a cada receta, sino que además la ajustas a tus requerimientos nutricionales. En mi canal encuentras una serie de recetas que pueden ayudarte con este objetivo. Otra excelente opción es optar por alimentos naturales, esos que puedes encontrar en su estado más natural posible. Estoy hablando de las frutas, las verduras, las nueces, semillas e incluso carnes magras y pescadas. Y por último, considera la opción de comprar productos mínimamente procesados. Lee ingredientes y busca listas cortas de menos de 5 ingredientes, que sepas reconocer, pronunciar y que no hagan daño a tu salud. Es tan simple como eso. Y aquí ya tienes un punto de partida para reemplazar esos productos ultraprocesados que son tan perjudiciales para ti. Y ahora, un bocadito. Un estudio encontró que aumentar el consumo de alimentos enteros y minimizar el de ultraprocesados puede ayudar a reducir el riesgo de muerte prematura hasta en un 30%. Ten en cuenta esto. Tu visita al supermercado no es solo para llevar cosas llamativas y coloridas para tu hogar. Míralo como un momento decisivo. Un espacio donde vas a tomar decisiones conscientes sobre lo que les vas a brindar a los seres que amas. Yo te invito a que te inclines por llevarles salud. Si te gustó este video, regálame un like. No olvides compartir esta información con quien tú crees que le pueda servir. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.